Los profesores y el Ministerio de Educación llegaron a un acuerdo y se levantó el paro. En el acuerdo se logró el aumento salarial del 10% para este año y al mismo tiempo que las clases comiencen el 23 de febrero. El ministro de Hacienda y el de Educación se comprometieron a elevar el pedido de incremento salarial al Congreso Nacional. De esta forma, los representantes del gobierno celebraron que este jueves los más de 1.500.000 estudiantes no se verán afectados por la ausencia de sus maestros en las aulas. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!